Hay una combinación bastante variada. Por un lado está la conformación de la lista para los candidatos al Congreso, por otro lado está la conformación de la lista para los candidatos a la legislatura provincial. ¿Cuál es la aspiración y cuál es el trabajo que se plantea el socialismo como socio del Frente Cívico ahora? Creo que nuestra responsabilidad tiene que ver, sobre todo, con lo que hablábamos hace un rato también, esencialmente en la cuestión generacional. Nosotros creemos que hay un... Digo, la cuestión de los jóvenes y la cuestión generacional en Catamarca vivimos en una provincia en donde el 60% de la población tiene menos de 30 años. Entonces, la cuestión de cuál es el mensaje, cuál es el conjunto de propuestas que vamos a establecer en relación a los jóvenes y en relación al futuro, me parece que es un tema clave. Somos parte de una generación, junto con Simón Hernández, con Miguel Vázquez Astres, que excede la cuestión meramente partidaria. Somos parte de una generación que crecimos en el menemismo, que crecimos durante una época muy dura para hacer política y hoy nos encuentra de vuelta frente a este kirchnerismo que requiere de nosotros la experiencia de estos años de militancia y me parece que esos caminos hoy confluyen en estos espacios que vamos a construir. Pero insisto, me parece que hay que tener un mensaje muy claro en relación a los jóvenes, en relación a cuáles son las posibilidades. Tenemos niveles de migración muy importantes del interior a la capital y de la capital hacia otros lugares del país. Me parece que hay que detener esa sangría a partir de una propuesta clara en relación a posibilidades concretas de empleo y de educación. La educación debe ser el eje y el motor. Oscar decía recién el proceso en Brasil. Yo tuve la oportunidad de vivir y palpar lo que fueron los primeros años del gobierno del PT en Brasil y la verdad que realmente ha sido un salto de calidad de ese desocupado cuando llegó Lula en 2002, el objetivo central era que la gente comiera. El plan Hambre Cero fue la primera medida que se tomó, pero acto seguido fue la educación, el proceso que siguió y a esa gente que estaba fuera del sistema sin alimentación se le incorporó a la educación y hoy ese niño, ese joven, ese adolescente que en 2002 se incorporó alimentariamente al sistema, hoy es un empleo metalúrgico de la Volkswagen que tiene un trabajo y tiene sobre todo futuro. Me parece que tenemos que diseñar un plan estratégico en relación a cómo hacemos para lograr la permanencia pero también la felicidad de nuestros jóvenes en nuestra provincia. Creo que el socialismo desde nuestra visión progresista, desde nuestra visión en relación a la igualdad y a la ampliación de los derechos, nos parece que el eje de los jóvenes va a ser una de las banderas más importantes que solamente aportaremos a la agenda de temas que se van a discutir de ahora en más. Recién le preguntaba a Castillo, a él como un actor que estuvo en ese frente cívico, que bueno, sufrió la derrota en el 2011, sobre cómo se volvía hacia el electorado, cómo se volvía a presentar la propuesta del electorado, y te hago la pregunta a vos, pero en este caso como un actor de un partido que justo en esa cultura se abrió por las cuestiones que recién explicabas de decisiones a nivel nacional. ¿Cómo se plantea de vuelta el frente cívico al electorado después de estos resultados que se dieron durante el año 2011? Nosotros fuimos parte y fuimos parte de la derrota del 2011. Nosotros en octubre tomamos la decisión de acompañar a Hermes Biner en su candidatura presidencial, pero fuimos parte, fui funcionario del gobierno del frente cívico, tanto a nivel municipal, provincial, siempre espiritual y políticamente nos sentimos parte de este proceso, y por aquel entonces muchos de nosotros planteábamos la necesidad de reformular, de provocar una renovación, no solamente de caras y de personas, sino sobre todo de convocar a nuevos desafíos. Nos parece que en ese momento el pasado no podía ser el futuro, la cuestión en ese momento de volver a la cuestión de la paz social cuando ya era un valor que era de todos los catamarqueños. Creíamos que había que construir un nuevo horizonte, un nuevo diseño hacia el futuro, y me parece que ese es el gran desafío en esta mesa heterogénea, en esta mesa diversa, y sobre todo en esta mesa renovada que hoy tiene el frente cívico. Creo que la forma es volver a tratar de convocar a la sociedad catamarqueña a un horizonte común que no tenga que ver con este escenario que hoy tenemos en Catamarca, de inseguridad, de falta de futuro, de falta de perspectiva, y sobre todo de ver cómo se violentaron muchos valores y muchos derechos que ya se habían adquirido con mucho esfuerzo para muchísimos catamarqueños. Me parece que la clave está en que haya una discusión auténtica, en que se respete la diversidad de los actores, no tratar de unificar a partir de cuestiones de mayoría y minoría dentro del frente cívico. Nosotros coincidimos con movilización en que el frente cívico debe dejar de ser solamente un frente electoral para convertirse en una coalición de fuerzas, como el Frente Amplio en Uruguay, donde hay un conjunto de fuerzas que discuten permanentemente posicionamientos en relación a la cosa pública, en relación a cuáles son las medidas en relación al futuro. Entonces me parece que la clave es eso, es dar cuenta de la diversidad de los actores y que esa diversidad enriquece, que esa diversidad nos permite abordar desde distintos lugares, desde distintas miradas, la complejidad de las problemáticas que tiene la sociedad. Me parece que la sociedad hoy nos demandaba estar juntos. Hoy dimos testimonio de esa voluntad de unidad y me parece que el paso siguiente es ver cómo potenciamos esa unidad, concretamente en los gestos y en las acciones. Yo creo que hay que escuchar menos a los políticos y ver qué hacemos efectivamente en los hechos. Me parece que hay una comunidad que está esperando de nosotros, además de nuevos rostros, además de nuevos mensajes, me parece sobre todo la contundencia de una voluntad que empiece a construirse para modificar los dolores que quedan. Me parece que precisamente los dolores que quedan son las gozadías que están pendientes y me parece que de la capacidad que tengamos de construir esas nuevas gozadías, me parece que habrá no solamente un frente cívico nuevo, sino una catamarca distinta a partir del 2013. ¿Cómo fue regresar a la mesa esa de conversación? ¿Cómo lo notó en términos de relaciones humanas y de sensaciones? Nosotros, Axel, estuvimos justamente por nuestra formación, por nuestra forma de mirar el fenómeno de la política, nuestra forma de trabajo. Nosotros, me tocó ser entre 2008 y 2010, coordinador de lo que fue el programa Bicentenario, que fue un programa transversal que atravesó todas las áreas de gobierno de aquel entonces, nuestro gobierno del Frente Cívico, y tuve la posibilidad de conocer toda la provincia, de interrelacionarnos con intendentes, concejales, con todas las áreas de gobierno. Entonces, digo, más que hablar, reencontrarnos con toda aquella gente con la que trabajamos, con las que soñamos juntos, y con las que en ese momento pensábamos que el Bicentenario iba a ser un punto de inflexión para la Catamarca que venía. Yo creo que fue muy grato para mí reencontrarme con la tranquilidad de saber que con aquellos que nos volvíamos a encontrar, nos conocen en la calle, nos conocen de los pares de zapatos gastados, tratando de solucionar problemas a la gente, y en ese momento, esa experiencia maravillosa que fue el programa Bicentenario que hicimos junto al doctor Miguel Vázquez Astre en toda la provincia, reencontrarnos con muchos compañeros de ruta, con los que de verdad soñamos en ese momento, como te decía, un punto de inflexión como fue el Bicentenario, y creo que de eso se trata, de recrear nuevos sueños, de recrear nuevas utopías hacia adelante, yo creo que es posible, y creo que la gran ventaja y la gran desventaja que hoy tiene el Frente Cívico en relación al futuro es que depende de nosotros, depende de la capacidad que tengamos de asimilar y de hacer una fuerte autocrítica en relación a los errores cometidos, pero sobre todo dar cuenta de todo el potencial que tenemos y de todo lo que podemos aportar a Catamarca para que Catamarca sea mejor, para que Catamarca sea un lugar digno y un lugar apto para poder seguir viviendo como vivimos siempre. Me parece que de esa capacidad y de esa capacidad de articulación depende el futuro y en eso estamos. Claro. ¿Qué riesgos y qué posibilidades le encuentran a ustedes, ahora en términos del Frente Cívico, de proponer, como seguramente sucederá, como candidato a quien fue el último candidato derrotado del Frente Cívico Social, como puede ser Brizuela del Moral? Un hombre fuerte, sin dudas, ex gobernador, dos periodos, esa cuestión no se discute, pero también esa otra mochila negativa, qué análisis se hace, y si bien es cierto que todavía no es candidato, lo más seguro es que lo sea, que el 22 se confirme su figura como candidato al Congreso. Por eso digo, cuidando las formas y sobre todo respetando los plazos y sobre todo la discusión interna que debe darse en el seno del Frente Cívico en relación a las candidaturas, sí te digo que el parámetro más importante en relación a Eduardo Brizuela del Moral creo que es la calle. Yo creo que él mismo ha reconocido mucho de sus yerros, pero creo que hoy la sociedad toda también ha hecho una autocrítica en relación a todo aquello que no se valoró en su momento y hoy vemos una ciudad, una provincia, sobre todo un interior enriquecido, como te decía, fui funcionario de la gestión de Eduardo Brizuela del Moral y hemos sido muy críticos a muchas cuestiones desde adentro y estando dentro del gobierno, hemos sido escuchados en muchos casos y en otros casos no, pero yo lo que hoy valoro del presente Eduardo Brizuela del Moral es su enorme compromiso con el futuro de Catamarca. Esta situación que hoy en la que nos pone el gobierno nacional, estos niveles de autoritarismo nunca visto, de discrecionalidad y sobre todo de mucha preocupación en relación al futuro, hace que hombres y mujeres como Eduardo Brizuela del Moral hoy se pongan a la cabeza de estos grandes desafíos y decir, todo lo que podamos aportar, lo vamos a aportar para que estos nuevos tiempos sean verdaderos y para que la oposición hoy sea una alternativa en Catamarca. Creo que lo he escuchado en charlas privadas, pero públicas también, en relación a su enorme compromiso con Catamarca y con las ganas de poder aportar al futuro todo lo que él ha podido dar. Creo que, insisto, la sociedad ha reconocido en estos dos años muchas de las cosas que en su momento no reconoció, uno siempre reconoce la afectuosidad de una novia que ha tenido cuando ya la tiene muy lejos y me parece que esa nostalgia y esa revalorización la ha hecho la gente cuando camina por la calle, cuando va a las obras que se pueden pisar y se pueden tocar y que son testimonios de una gestión que ha transformado Catamarca para siempre. Creo que eso fue lo que Eduardo Brizuelo Moral, hablábamos recién de los partidos que se están realizando en el Estado de Bicentenario y eso tiene que ver con una visión estratégica que siempre tuvo Brizuelo Moral, que fue siempre un gran hacedor. Entonces digo, me parece que basta con ver y tocar cada uno de los testimonios de lo que fue siempre la mirada estratégica que tuvo Eduardo en relación a Catamarca.